Y que para la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver un vídeo muy especial Hoy vamos a ver un vídeo que se titula Pensó que se había mordido la lengua mientras dormía Pero descubrió algo increíble Vamos a ver este vídeo El vídeo original está en la descripción Por si queréis pasaros Yo me pongo los casquitos y vamos a empezar a ver Porque tengo muchísima curiosidad ¿Cómo que se ha mordido la lengua y no era lo que pensaba? En plan, ¿qué? Podría ser de nosotros Esta mujer no esperaba despertarse un día y convertirse en un caso médico raro Pensó que se había mordido la lengua mientras dormía Pero los médicos descubrieron algo increíble Algo increíble, pero en plan bien, no en plan mal Porque eso parece que te ha picado una cucaracha, se ha metido dentro y te ha puesto huevo Observando para saber qué es lo que realmente sucede con su lengua A ver Un golpe en la lengua casi nunca es un gran problema Hemos pasado por eso, nos hemos mordido la lengua por error Nada extraordinario Vale Pero ese no era el caso de esta mujer Vale Jamie Powell llevaba una vida normal Tenía una familia perfecta, la profesión perfecta Vale Y no esperaba que su vida cambiara en pocos meses Ok, ok, ok Se despertó un día de diciembre de 2019 Con un pequeño bulto en la lengua Como la mayoría de nosotros Jamie Powell no pensó mucho en ello Esta mamá de 37 años y trabajadora de una guardería de California Pensó que se había mordido mientras dormía Y era todo Sin embargo, al cabo de dos semanas La protuberancia de la lengua empezó a hacerse cada vez más grande Y empezó a irritar su boca y los dientes que la rodeaban ¿Qué? Comenzó a ser muy molesto para ella comer y cepillarse Pero vamos a ver ¿Tú ves una cosa que tienes negra en la lengua? Lluvia al médico corriendo A ver, es verdad que allí en Estados Unidos Pues claro, como en los hospitales Si quieres ir, cuestan una pasta Pues claro, a lo mejor dices tú Bueno, a ver una tontería no voy Pero escúchame, es que ya tienes negra Entonces cuando Jamie empezó a preocuparse Por el extraño bulto en la lengua Aproximadamente un mes después En enero de 2020 Fue a hacerse una limpieza dental rutinaria Y le mostró a su dentista el bulto Este no pareció preocuparse Y le aconsejó a Powell que siguiera con normalidad Pero Jamie no podía quedarse quieta La preocupación no terminaba Ni siquiera después de que el dentista le dijera eso Empezó a buscar en Google Para ver si podía encontrar algo Que se pareciera a su bulto Nunca busquéis en Google Nunca Yo he llegado a tener un resfriado Y decir que me voy a morir mañana Su instinto le decía Que algo estaba mal allí Y que no podía dejarlo pasar Dios Decidió entonces concertar una cita Con un otorrinolaringólogo Al mes siguiente Este le hizo una biopsia Que es el proceso de extraer Un pequeño trozo de tejido del bulto Lo llevó al laboratorio Y le dijo a Jamie Que esperara una semana Antes de que le dieran los resultados Vale En marzo de 2020 El resultado del laboratorio Estaba listo El médico tenía que dar Una noticia realmente importante a Jamie Algo que cambiaría totalmente Su forma de vida La mujer recibió la llamada de su médico Que le había diagnosticado Un agresivo cáncer de lengua Pero vamos a ver Es un cáncer de lengua ¿Me estás poniendo música épica? ¿Me estás poniendo como si Yo qué sé Como si se hubiese transformado En un superhéroe? Dígate que un día te despiertas Pensando que te has mordido la lengua Mientras dormías Y que unos meses después Te diagnostican un cáncer de lengua Es aterrador Y Jamie también lo sintió Estaba muy enfadada por ese diagnóstico Porque antes llevaba una vida sana y activa Dijo que no sabía quién era Después de ese diagnóstico Y le dice el dentista Que no se preocupe ¡Un dentista! Sin embargo Convirtió toda esa rabia en fuerza Por suerte No siguió el consejo de su dentista De lo contrario Podría haber sido demasiado tarde para ella Tras el diagnóstico Tuvo que someterse inmediatamente A un tratamiento Para tener más posibilidades Se le practicó Una glosectomía parcial Es decir Una operación para cortar La parte donde estaba el bulto La lengua se reconstruyó Con una parte de la piel Que los médicos tomaron de la pierna Más tarde bromeó con este detalle Hizo un video en Instagram En el que se le preguntaba en broma Si debía afeitarse la lengua ahora o no Fue muy divertido Pero eso no era todo El cáncer es algo maligno Si tiene la oportunidad Empieza a extenderse Como una hierba salvaje Jamie tuvo que someterse A una disección de cuello Porque el cáncer Se estaba extendiendo A sus ganglios linfáticos Pasó una semana en el hospital No podía hablar Ni comer Imagina algo como eso Los médicos le colocaron Una sonda de alimentación Para que pudiera recibir La nutrición adecuada Durante su recuperación La peor parte Fue que no se le permitió Recibir visitas Debido a las restricciones Por el COVID-19 Todo este tiempo Debía permanecer sola Con los suyos Apoyándola a distancia Pero estaba decidida A volver a casa Para curarse E hizo que las enfermeras Hablaran por FaceTime Con su marido Para enseñarle a alimentarla A través de la sonda En pocos días Asombró a los médicos Y a las enfermeras Con su determinación De mejorar rápido Y demostró que estaba lista Para volver a casa Jamie pensó Que todo iría bien Después de la operación Pero resultó Que estaba equivocada El problema Era mucho mayor Después de la intervención Los médicos examinaron Otro trozo Del tejido extirpado Y descubrieron Que el cáncer Se había infiltrado En el sistema nervioso De Jamie Y que necesitaba 30 rondas de radiación En la cabeza y cuello Esta fue una etapa dura Para Jamie Tanto mental Como físicamente Los doctores Advirtieron a Jamie Que existía la posibilidad De que no pudiera hablar O sonar igual Después de la radiación También le dijeron Que tendría que soportar Graves quemaduras En el interior de la boca Y el cuello La mujer tuvo una idea Después de que le dijeran Que podría perder la voz Grabó videos De sí misma hablando Para poder mostrárselos Después a sus hijos Jack y James En caso de que su voz No se recuperara Tras la radiación Esto fue totalmente desgarrador Justo después de esto Jamie comenzó su radioterapia Cada día Durante 6 semanas Tuvo que acostarse En la mesa de radiación Con una máscara de malla Durante 15 minutos seguidos No era un proceso Nada fácil Sabemos que las terapias Contra el cáncer Son duras de superar Pero ella nunca se rindió También dijo Que la radiación Fue lo más duro Que ha hecho en su vida La mentalidad positiva De Jamie Es lo que la hizo Seguir adelante Se repetía a sí misma Que tenía que luchar mucho Para poder seguir En esta tierra por ella Y por sus hijos pequeños La radiación Dejó a Jamie Sin poder hablar correctamente Ni comer como lo hacía antes Joder Tuvo que volver a aprender A mover y controlar la lengua Describió su lengua Diciendo que la sentía Como un objeto extraño En su cuerpo Un terapista de lenguaje Le ayuda a superar Este obstáculo Durante 5 meses seguidos Pero hay otros efectos secundarios Con los que tiene que vivir La radiación Dejó a Jamie Con la boca seca Algo de lo que tiene Que ocuparse a diario Necesita hidratarse Constantemente con agua Porque la sequedad bucal Le causa dificultades Para comer Tragar Y hablar Y el hecho De no poder comer bien Le hizo perder peso Unos 16 kilogramos Para ser exactos Sus papillas gustativas Tampoco eran las mismas Pero poco a poco Iban volviendo a hacerlo Todo lo que podía comer Por su cuenta Eran alimentos blandos Y batidos de proteínas Su voz no es la misma Que antes Pero esto era algo Que los médicos Ya habían advertido Sin embargo Está agradecida De poder seguir hablando Y de que el cáncer No le haya quitado la vida En junio de 2020 Pudo tocar la campana Que es una tradición En los hospitales De Estados Unidos Para los pacientes De cáncer Que vencen la enfermedad Jamie se ha convertido En una inspiración Para otros pacientes Empezó a compartir Su historia En las redes sociales En marzo Tras no encontrar A nadie Con el mismo diagnóstico Y lo extraño De su caso Es que este tipo De cáncer Se asocia A hombres mayores Con antecedentes De tabaquismo Algo que Jamie Se enorgullecía De no haber hecho En ningún momento De su vida Dijo que llevaba Un estilo de vida Saludable Sin embargo La vida puede ser Inesperada Un día estás sano Y al siguiente Te despiertas Con un cáncer De lengua La cuenta de Instagram De Jamie Se convirtió En su diario Donde compartía Su historia Tratamiento Tras tratamiento Expresó Que comenzó A compartir su viaje En las redes sociales Como una salida Para ser vulnerable Compartir su historia Se convirtió En una especie De terapia Expresó Sus preocupaciones A la gente Y se sintió De alguna manera Aliviada También encontró Un par de mujeres En Instagram Que tenían experiencias Similares a la suya Y se sintió Agradecida De no estar sola En esto Actualmente Se está tomando Su tiempo Día a día Para centrarse En su correcta Recuperación Sigue trabajando Con un terapista De lenguaje Y un fisioterapeuta Para lograr La movilidad De su lengua La recuperación Completa De este tipo De cáncer Se requiere unos 18 meses Es un proceso lento Pero está aprendiendo A querer a su nuevo yo Jamie también agregó Que la lucha Contra el cáncer No es solo física Sino también mental Se sentía fea Y avergonzada Por su aspecto Y la forma en que sonaba Tenía la boca caída Por no tener sensibilidad En el lado izquierdo También expresó Que es necesario Hablar de este cáncer Y que está agradecida Por ser la voz de ello Esta superviviente De cáncer Sigue compartiendo Trozos de su vida En Instagram Donde también Hace viviendo por ella Me ha dejado reventado Yo me he metido A ver este vídeo Imagina que iba a ser Una cucaracha O algo Y de repente Me ha dejado reventado Que historia de superación Y que historia de todo Tengo la piel de gallina Y no sé Me ha parecido impresionante Si queréis más Historia de esta Historia de superación El cáncer Es una enfermedad Que está a la orden del día Seguramente Familiarios vuestros Hayan tenido Creo que Una de cada tres personas Padece cáncer O sea que es muy posible Que Gente de nuestro alrededor Incluso nosotros mismos El día de mañana Tengamos Hay que Hacer fuerte Salir adelante Y historias como esta Pues Te emocionan Y te dan esperanza Así que gente Espero que os haya gustado Espero que Que lo pongáis con un pedazo de like Suscríbete Si no te has suscrito Y yo me voy Que me he quedado Loquísimo Chao chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete